Agustín Saldívar asume como nuevo director del Hospital de Trauma el Ministro de Salud. Julio Macholeni nombró a Agustín Saldívar Orrego como nuevo director del Hospital de Trauma. Foto, Ministerio de Salud, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. Agustín Saldívar Orrego asume como nuevo director general del Hospital de Trauma, profesor, doctor Manuel Yañi, en reemplazo del doctor Aníbal Filartiga, tras la resolución en el grado 23 firmada hoy, y que pone en otras funciones al anterior titular del centro asistencial. El profesional de Blanco tomó posesión del cargo de manera inmediata luego que Filartiga haya puesto su cargo a disposición al asumir las nuevas autoridades del Ministerio de Salud, como exigencia legal. Saldívar Orrego, de 59 años, se destaca como médico especialista en trasplantes y cirugía vascular, Filartiga se retira del centro asistencial después de realizar una muy buena gestión. La ciudadanía se mostró resistente al cambio que finalmente se oficializó en el centro asistencial esta tarde. Estoy dispuesto a trabajar, que sigamos hablando de la importancia de la donación de órganos. Conozco y admiro mucho el trabajo que hizo el doctor Aníbal Filartiga, expresó Saldívar. Más de 30 años de profesión Saldívar Orrego tiene 31 años de profesión médica. Afirmó ser de la promoción de 1986, a los 12 años trabajó como canillita luego del fallecimiento de su madre, se dedicó al oficio hasta los 19 años. Saldívar prestaba servicios en el Hospital de Trauma, Hospital de Clincas, Hospital Nacional de Itaohua e Instituto de Previsión Social, IPS. Soy un médico que llego a mi guardia a primera hora y me retiro último, particularmente cuando hay recursos los utilizamos y cuando no los hay gestionamos. Hacemos lo que tenemos que hacer, expresó el nuevo titular del nosocomio. Agregó igualmente que conoce las necesidades y deseos del funcionariado para dar cumplimiento a la misión del servicio y sostuvo que es un profesional que se aboca a recorrer el servicio para conocer las realidades de cada área. Yo me acostumbro a recorrer el hospital. Este recinto estará abierto para canalizar y llegar a los superiores en caso de inconvenientes, estamos para servirles y a la gente que acude al hospital. Estoy agradecido por la confianza que tiene el doctor Julio Macholeni, afirmó. Tanto el nuevo director designado, como el saliente, tienen 15 días hábiles para presentar sus declaraciones juradas en la Contraloría General de la República. Confirman la presencia de hielo en la superficie de la luna Varane, vamos a trabajar para seguir los éxitos en el Senepa. Ex abogado de Trump se declara culpable e implica al presidente torneo de fútbol del CJE. En su fase final celebraron el Día del Niño en Villa Jardín de Limpio contenido externo patrocinado. Gracias, bro.